La persecución cambia una cosilla, porque claro, uno tiene que salir más tarde que el otro. Porque si ya la veis, más rápido no es una persecución. Bueno, pero eso lo tienes que poner el tiempo. Los ladrones pasan a 120 kilómetros, digo, a 120, a 80. Tienen un coso muy malo y no ponen cosas malas. Y media hora después, les pasa por delante y tardan media hora. Es que salen americanos, entonces tienen que poner los dos en el café, lo tienen que comer. Media hora después, sale la policía en su persecución. A, silencio, y yo, a 120 kilómetros. Entonces, yo hago el mismo discurso. Y digo hoy, velocidad de los ladrones. Tiempo inicial de los ladrones, 0 kilómetros. Tiempo inicial de los ladrones, 0 kilómetros. Ahora, velocidad de la policía. Siento, uh, la policía está poniendo que tiene cosas nuevas, ahora corre más. Espacio inicial de la policía, 0 kilómetros. Tiempo inicial de la policía, 0,5 kilómetros. Las ecuaciones serían, x de los ladrones igual a, espacio inicial 0, más 0,5 kilómetros. ¿Vale? Mientras la ecuación de la policía sería, 120 va en la misma dirección, en el mismo sentido, si no, no lo pillas. Y, 0 más 120 por x, digo, t, menos el tipo inicial, que es 0,5. Cuando lo pillas, ¿qué tiene que pasar? Que los dos son iguales, es decir, 80t igual a 120t menos 0,5. Espérate, 120 por 0,5 que es 60. Y queda, menos 40t igual a, menos 60, hasta que t igual a 3,5. 1 toma 5 horas, tal no que ya. Suponiendo que los ladrones, no se enteran de nada, y no se enteran de nada, y no se enteran de nada por detrás, y si no se enteran... o son respetuosos con el tráfico